¡Ey! ¡Mejor cómeme a mí! ¡Sí! ¡Es a ti! La dieta no es fácil, pues la comida siempre me habla a mí ¡Cómeme a mí! Yo tengo todo lo que quieres para ti Y tú tan sola por ahí, yo no me puedo resistir En devorarte no pierdo tiempo Es que me gusta tragar, no me importa el bordar Es un hambre loca que me da, que por más que intento no se va Es que me gusta tragar, no me importa engordar Es un hambre loca que me da, que por más que intento no se va Es que me gusta me tragar No sé disimular, la dieta que yo hago solo en ti me hace pensar Si miro una dona yo me la quiero tragar Sencilla, glaciada, no se tiene que cocinar Me mata el filete y más se regordete Con solo el ribete a mí me crecen los cachetes Como lo que quiero, mentira que yo me lleno No sé disimular, miro comida y yo me entre Me mata el filete y me hace regordete, con solo el ribete a mi me crece en los cachetes Como lo que quiero, mentira que yo me lleno, no se disimular, miro comida y yo me lleno Es que me gusta tragar, no me importa engordar, es un hambre loca que me da, que por mas que intento no se va Es que me gusta tragar, no me importa engordar, es un hambre loca que me da, que por mas que intento no se va Porque cuando te tengo cerquita, me entra un hambre loca que después no se me quita Mi comidita tu eres la favorita, tu eres la única que tu hombre necesita Comer lo que yo quiero, vale mas que el dinero, me como el mundo entero, yo nunca pongo pero Siento que por ti desespero, aunque me engorde mas Es que me gusta tragar, no me importa engordar, es un hambre loca que me da, que por mas que intento no se va Es que me gusta tragar, no me importa engordar, es un hambre loca que me da, que por mas que intento no se va Sabian ustedes que cuando yo tenia su edad, tenia ese mismo cuerpo y tenia esa misma habilidad? Si, osea yo podia hacer asi para atras, para adelante, vuelta de campana, salto al tigre Pase que ahorita por la edad, por la edad ya no puedo, por la edad Hacete un movimiento asi como para reflejarme la memoria y despues yo les voy a enseñar mi técnica milenario Dale Aca, 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 le hace, si, eso esta facil Me gusto como lo hicieron pero como que le falto mas, como mas, mas, mas rudeza a la hora del Jai, abraz, ya chato, ya, abraz ади aca, al gané aca Oes, el oro me está subIDado y hija la mejor Dorme, jusque siga, ignore Haceteinin Gracias.